Gracias por seguir con nosotros. En un solo lugar y con 18 estantes, se llevó a cabo una nueva versión de la Feria Inmobiliaria Organizada por la Lonja de Propiedad Raíz Tuluá. Con éxito transcurrió la octava edición de la Feria Inmobiliaria Organizada por la Lonja de Propiedad Raíz, evento que tuvo lugar en el Centro Comercial Tuluá. En un solo lugar encontramos constructoras, inmobiliarias y el sector financiero. Entonces encontramos en el mismo lugar múltiples opciones como casas, lotes, viviendas, proyectos de inversión en general. Entonces lo que hace la Lonja de Propiedad Raíz como tal es agremiar, es organizar este tipo de eventos para que en un solo lugar todas las familias centro-vallecaucanas y del norte del Valle del Cauca puedan encontrar acá múltiples opciones. Hubo varias alternativas para quienes deseen adquirir vivienda nueva. Esta feria nosotros es nuestra octava versión. Vemos de que es algo muy importante el tema de agremiarnos, que cuando nosotros nos agregamos podemos darle múltiples opciones a las personas. Entonces la idea es que es una feria de carácter regional, no es solamente local, no es solamente Tuluá, sino algo regional, porque los proyectos que estamos aquí ofreciendo son de diferentes municipios. Fueron 18 están que conformaron esta nueva edición de la Feria Inmobiliaria, que busca promover las ofertas de vivienda en el centro del departamento del Valle del Cauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!